de temas, siempre hablando en el contexto internacional, el tema migratorio, porque las autoridades de Honduras indican de que lamentablemente muchas personas están cayendo en los engaños de los denominados coyotes porque le están prometiendo que van a llegar de manera segura hacia los Estados Unidos. Sin embargo, al momento de que ellos viven esta travesía es completamente diferente. Enfrentas pues algunos desafíos en ese punto. Los extranjeros que atraviesan el territorio hondureño y que buscan llegar hacia los Estados Unidos están siendo engañados, indican son víctimas de abusos y estafas en territorio hondureño. Vamos a conocer todos los detalles en la siguiente nota. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios, saludos desde Honduras. Así es que bueno, el fenómeno migrante continúa dando de qué hablar en nuestro país, en esta ocasión referente a los extranjeros que ingresan a nuestro territorio, ya que pese a la amnistía migratoria que se aprobó durante el año pasado para que los migrantes no pagaran, digamos, un documento que les permitía trasladarse en territorio hondureño, estos están denunciando que además del frío, el calor, ser vulnerables a los asaltos, también están recibiendo estafas por parte de transportistas hondureños. Claro, en todos los terminales no hay el mismo precio, hay una estafa en el terminal de Danlí, están unos que salen directo hasta Guatemala, directo, y no te dejan en el terminal como tal allá, sino que te dejan en una trocha y después tienen que pagar 10 dólares más para poder llegar al sitio donde va. ¿Cuánto le están cobrando en total, caballero? Allá en Danlí hay unos que cobran 50 y otros 37, pero hay como que una mafia, ¿sabes? Porque te sacan del terminal de Danlí y entonces te llevan a otro, como a un terreno, donde tienen los otros buses y ahí tienen que pagar 30 dólares más. ¿Se están aprovechando algunas personas? Sin duda que sí. ¿Le haría un llamado a las autoridades de Honduras que pongan mano para evitar que los sigan estafando? Claro, porque uno viene emigrando de su país porque uno viene sufrido, ¿sabes? Porque si tuviéramos buena comodidad en nuestro país, no emigráramos de nuestro país para otra tierra. Se cobran injusto porque te pintan una cosa que cuesta un pasaje, entonces te dejan en otro lado para que la otra persona, el otro chofer, te cobre otro pasaje. Te pelotean por un lado, como uno no conoce, no sabe ni para dónde va, entonces así te cobran varios pasajes. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración Hondureño, todos los días ingresan a Honduras por lo menos 600 extranjeros, de los cuales la mayoría son de nacionalidad venezolana. Ese es el informe que podemos dar desde territorio hondureño, compañeros. Si no hay consultas, yo retorno con ustedes hasta los estudios. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la RNA por esos detalles. Lamentablemente, muchos de los extranjeros que transitan por Honduras están viéndose estafados. Según un reciente informe, han recalcado que muchos de ellos son de origen latinoamericano, suramericano. Debo mencionar, donde los venezolanos están siendo estafados. Según lo que indica la denuncia que ellos realizan, es que muchos conductores de esos transportes, que supuestamente los van a trasladar hacia un punto seguro, están cobrando muchísimo dinero y los están dejando abandonados. Así que es parte de la cruda realidad que viven en ese trayecto migratorio. Lo que han recalcado las autoridades de Centroamérica, no solamente en Guatemala, sino también en Honduras, es que se evite el paso irregular porque se están expuestos a estos delitos. ¡Gracias!